Someto a su consideración mi solicitud de renuncia al cargo de secretario general encargado del despacho de rectoría que actualmente desempeño. De esta forma, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, celebrada en la ciudad de Monclova, Salvador Hernández Vélez presentó la solicitud para separarse del cargo como secretario general de la universidad, solicitud que fue aprobada por mayoría por parte de los consejeros universitarios. En su mensaje a la comunidad universitaria, Hernández Vélez agradeció el apoyo recibido durante su gestión como secretario general y en el tiempo que estuvo como encargado del despacho del rector. Quiero hacer llegar a la comunidad universitaria mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para encabezar el tan valioso y fructífero trabajo que día con día se realiza en esta máxima casa de estudios. Ocupar el despacho de la rectoría por disposición estatutaria ha sido una oportunidad que mucho aprecio porque me ha permitido aportar y contribuir al desarrollo de la universidad, institución a la que guardo una invaluable gratitud y profundo afecto. Señaló que el motivo de su renuncia es para estar en condiciones de participar en el proceso para elegir rector de la universidad. Con el respaldo incondicional de los universitarios y motivado por las múltiples muestras de apoyo y solidaridad universitaria que me han manifestado maestros, directores, alumnos e investigadores de nuestra casa de estudios, alentado como siempre por mi convicción de servicio a la universidad y al estado de Coahuila, he decidido participar en la contienda electoral para ocupar el cargo de rector por el periodo 2018-2021. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.